Hola señores, un saludo a toda la comunidad de Miami Trading. En este momento tenemos un Bitcoin en $34,570 dólares y queremos saber hacia dónde podría moverse. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar en dónde se encuentra Bitcoin en este momento y con esto poder calcular el espacio que le queda a Bitcoin para subir o en su defecto que tenga para caer. Y bueno, nosotros poder buscar montarnos en el movimiento en el mejor punto posible. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a buscar? Vamos a buscar Bitcoin, vamos a poner aquí temporalidad diaria e inclusive vamos a poner esta que tengo las dos, la diaria y la de 4 horas. Y podemos ver la información de las dos. Ok, lo primero que podemos ver aquí es que existe un periodo de consolidación en esta zona que fue rota exactamente aquí, es decir, aquí, pero posteriormente vuelve a la zona de resistencia y evita que el mercado siga subiendo de manera explosiva. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Del punto 1 al punto 2 extendemos y vemos lo siguiente. El espacio que el mercado tenía para subir, ¿ok? Ya ha culminado. Bueno, ¿esto qué significa? Bueno, significa que si culmina al romper esa línea de soporte que tenga ahí, no la ha roto, está justamente arriba, pero si el mercado no sube ya fuerte, ¿ok? Simplemente es cuestión de tiempo para que rompa hacia abajo y simplemente al romper hacia abajo se crearía un espacio de caída más o menos largo. Largo porque me refiero más o menos a unas 7 días, 5 días de espacio de caída, ¿ok? Más o menos. Esto significa que podríamos esperar que un Bitcoin, que está casi en 35, caiga a zonas entre 33 y 31 mil dólares. Algunos dirán, oh, sí, pero ayer dijiste que 30 mil 500 o 32 mil 500. Sí, pero en este momento Bitcoin, este, bueno, como ha transcurrido un tiempo, las zonas de soporte suben con ella, ¿ok? Y ha subido un poquito. Entonces, la zona de compra ideal es entre 31 a 33 mil en este momento. Si continúa en zonas superiores sin caer, vuelve y aumenta. Por ejemplo, 31 mil 500, 33 mil 500, la zona de soporte. Y ahí va. Este, pero bueno, por el momento, al parecer, se quedó sin ese espacio de subida. Nada más hay que esperar que rompa, es decir, que baje por abajo de 34. Y ya estaríamos dentro de ese periodo de consolidación donde el mercado buscaría un punto bajo que podría ser, como les digo, 31, 32, 33 en este momento. Este, por ende, hay que tratar de comprar escalonado para no quedarnos fuera del movimiento. Porque hay unos que, ah, no, bueno, pues yo compro en 31, tú quieres comprar en 33, compro en 33 tú. Entonces, esa no es la idea. La idea es que el que se quede así, si tiene mala suerte, el mercado no alcanza los 31 y se queda fuera del mercado por querer comprar solo en el punto más barato. Todos quisiéramos comprar en el punto más barato. Pero y si el mercado no cae hasta ahí, tenemos que comprar 32, 500, 32, 800, 32, 200, ¿sí me entiendes? A medida que va cayendo, vamos comprando algo, 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 algo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que si no llega a 31, si no llegó solo a 32, yo ya llevo bastantes compras entre 32 y 33 para aprovechar al alza. ¿Ven? Entonces, ojo con eso. Quiero que vean también lo que es el espacio de caída que tenemos nosotros aquí. Vean esto. Esto era el alza, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Pero el espacio de alza culmina cuando rompe la zona de soporte. ¿Ok? ¿Qué ocurre al romper la zona de soporte? Bueno, se acaba dicho espacio alcista. Es decir, se acabó exactamente ayer. Se acaba ese espacio alcista. A eso lo estábamos hablando ayer. Pero todavía no teníamos una divergencia. Para que existiese una divergencia teníamos que tener un puntico en una hora. Teníamos que tener un puntico más alto. ¿Ok? Y ya lo tenemos aquí. Con ese puntico más alto porque, ojo, no cuenta el spike. Cuenta el cierre de vela. Entonces, punto uno. Y aquí tenemos el punto dos de cierre de vela. Entonces, va subiendo. Pero en el indicador, mismo movimiento, va cayendo. Además de eso, tenemos que esa zona que antes era de soporte, ahora es resistencia. Entonces, el mercado llega ahí y se apoya en la resistencia y por eso cae. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que buscar el punto más alto anterior con el siguiente punto más alto. Donde se marca la divergencia. Ya este soporte no me sirve. Porque ya se sirvió full como soporte y ahora como resistencia. ¿Qué tengo que hacer? Trazarle el espacio que tiene para caer en temporalidad de una hora. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, más o menos en una hora el espacio de caída es de 24 horas. A partir de ya. ¿Ven? Entonces, teniendo 24 horas de caída a partir de ya, nos mantenemos tranquilos. Decimos, ah, ok. Bueno, 24 horas de caída más o menos nos dirá. Si en esas 24 horas que tiene en temporalidad corta para caer. O sea, ¿qué ocurre aquí en lo que les estaba comentando de la temporalidad de 4 horas? Si en ese espacio, que es el único espacio que tenemos para caer 24 horas, rompe por abajo de 34, significa que estaría rompiendo las únicas zonas de soporte que tienen 4 horas. Y esto significaría un importante espacio de caída a partir de ahí en 4 horas. Al mismo tiempo, ruptura del único soporte que le queda 4 horas ahí. Pero para mí, yo creo que sí es posible que lo rompa. ¿Ven? Si ustedes me preguntan a mí, la posibilidad es altísima, más del 70%. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? No comprar aquí. Más bien, esperar el retroceso y comprar lo más barato posible. ¿Cuál puede ser la compra más barata posible? En este preciso momento es 33,100. Perdón, la primera zona de soporte está en 33,100, que esa estaba en 32,500 ayer. Hoy está en 33,100. ¿Ven? Entonces, ¿qué ocurre? Debemos nosotros, este... Bueno, entender que a medida de que el mercado se sigue manteniendo arriba, esa zonita de soporte va aumentando. ¿Ok? Pero lo importante es que la tenemos precisada exactamente en la zona donde sabemos que se encuentra el soporte y donde hay que buscar la compra. ¿Qué es lo más relevante aquí? Que sabemos que ya Bitcoin va a ir a 40,000 dólares. ¿Ok? Como siguiente punto de referencia, puede ser 38, 39, 41, 42, la resistencia generalizada, pues por así decirlo. Pero ya sabemos que va al rango de 40,000. Esto significa una sola cosa, que comprar en 33, en 32, en 31 mejor, obviamente, debe ser posible. Pero comprar en 33 inclusive es una buena opción porque pronto viene una nueva alza importante. ¿Ven? Entonces, no se... Como dicen los mexicanos, no se agüiten. No se agüiten porque esto tiene potencial para continuar subiendo en el largo plazo. Es decir, 15 días, 20 días, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 9 meses. O sea, mientras más esperen, probablemente más profit puedan obtener. Porque yo le calculo que en menos de 2 meses estaremos ya tocando los 40,000 sin problema. Pero el que se espere, no sé, 5 meses, probablemente pueda vender en 50. ¿Sí me entienden? Mejor. Este... ¿Qué pasa? Vamos a ver qué más tenemos por ahí. Esto es Bitcoin. Ok. 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 miren lo que les estaba comentando del espacio de caída ayer, ayer el mercado se encontraba en 35 mil dólares más o menos, no me acuerdo exactamente en dónde, pero en 34 mil no me acuerdo, yo lo que me acuerdo es que estando aquí arriba exactamente en esta zona que tenemos aquí Bitcoin, yo les comentaba que se encontraba en una resistencia importante que teníamos resistencia aquí resistencia aquí y resistencia aquí, por ende esto debería comportarse de esta manera pronto, aquí pronto y aquí, bueno algo similar, ok, aquí puede que haga varios toques en dicha caída y además de eso, tenemos también que entender que la zona donde se encuentra en este momento a pesar de que esté bien alta y el mercado haya subido bien y todo, se encuentra una zona de resistencia importante porque miren por ejemplo ustedes aquí cuando yo trazo la resistencia del punto 1 al punto 2, ok a partir del punto 2 cada vez que el mercado toca esa zona, es decir aquí 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 y aquí inclusive aquí aquí ok el mercado por ejemplo aquí pasó de 31 a 26 aquí pasó de 28 a 25 aquí pasó de 31 bueno aquí prácticamente si no cayó mucho pero igual pasó de 31 a 29 y aquí pasó de o sea en este pasó de 28 a 25 y la última ya fue aquí que pasó de 28 a 26 es decir a pesar de que el mercado posterior con el tiempo pueda subir es decir 3, 4, 5 días después pueda subir como por ejemplo mira aquí cae pero luego subió aquí cae pero luego subió por ejemplo aquí cayó un poquito y volvió a subir ahí se mantuvo ahí mire por ejemplo aquí cayó luego subió aquí cayó luego subió no significa nada lo que nosotros debemos entender es que en cada una de las veces que ha tocado ha caído ah no no significa que no venga seguir subiendo no si para mí inclusive va a seguir subiendo muy fuerte pero antes de debería el mercado o sea antes de subir fuerte debería el mercado acercarse a 32 a 33 mil y con mucha suerte a 31 ok pero tiene esa zona de resistencia muy sólida en esas temporalidades largas e inclusive en una hora en una hora se ve fuerte inclusive si yo trazo esta resistencia que yo traía aquí atrás fuerte miren ustedes miren todo el espacio que tendríamos para caer que se asemeja al que nos dice al que nos dice más o menos cuál era la que nos decía 5 días de caída a 4 horas ¿ves? más o menos ese el espacio que tenemos de caída es desde hoy 25 o 26 si están en Europa hasta más o menos el 31 de octubre primero de noviembre o sea es una caída que puede tener ese tiempo para mantenerse lateralizando ok entre 32 33 con suerte 31 34 que puede mantenerse ahí tan 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 siempre y cuando rompa los 34 mil dólares que están aquí ok siempre y cuando el mercado rompa esos 34 mil dólares ya él debería hacer algo como esto ok antes de continuar su gran alza y bull run muy importante destacar que el bull run está a la puerta de la esquina lo tenemos ya presente como les digo comprar en 33 es una excelente opción 32 excelente opción a partir de este momento ¿por qué? simplemente porque veo a un bitcoin en 40 mil ok entonces vuelvo y repito yo espero el momento para comprar yo no compro a lo loco lo que significa que yo no voy por ejemplo a yo no voy a buscar una compra aquí en el tope no yo necesito que vaya a mi zona segura para yo poder comprar ok porque algunos pensarán bueno pero si va a 40 y está en 34 500 me sirve comprar aquí y vendo en 40 está bien no es un problema hágalo usted si quiere así pero yo prefiero hacerlo de la manera adecuada ok de la manera más segura más correcta que considero que es la más responsable ok si no me agarra el movimiento en zona responsable para mí prefiero estar tranquilo afuera y estar relajado ok no créanme que el dinero que se encuentra afuera en dólares no necesita ser arriesgado no el dinero que está en dólares está en dólares ok y simplemente lo meto para hacer una inversión si no es una inversión confiable segura este en zona responsable prefiero dejarla afuera por ahora en cualquier momento yo le voy a entrar al mercado en un buen punto así que no me preocupo ok este que más podemos ver por ahí ah miren esto temporalidad semanal no sé si ustedes recuerdan esto que era el canal el único canal que teníamos miren que aquí choca y rebota tenemos una resistencia importante a tomar en cuenta exactamente en los 37 mil dólares ok la única resistencia que tenemos en este momento se encuentra en 37 mil dólares ok que quiere decir esto bueno digamos que el mercado queda a 32 o a 33 pronto este obviamente todo esto se tiene que dar en caso de que el mercado rompa los 34 si el mercado no ha roto los 34 la entrada no se está generando si la entrada no se está generando este o mejor dicho la seguridad de poder posicionarnos abajo de 34 o sea si el mercado no rompe los 34 no hay manera que nosotros busquemos donde posicionarnos ok eso es a tomar muy en cuenta siempre y cuando esté arriba de 34 está todavía un poquito peligrosito y tal pero bueno este ya las todas las temporalidades en general están marcando caída debería caer debería ser una corrección así sea pequeña pero debe hacerla pero bueno ya todo depende de lo que le dé la ganas en el mercado este a ver una vez digamos que nos toma la compra en 33 o en 32 o en 31 perfecto donde debemos buscar la primera venta la primera venta al menos vender la mitad de la posición debemos buscarla aquí en 37 aproximadamente ¿por qué? bueno porque por más que sea que el mercado vaya a Tudemun aquí es posible que haya una corrección antes de romper ¿vale? entonces yo vendo aquí una parte que la buscaré recomprar aquí y la última venta ya sé dónde la voy a tener aquí ¿por qué? porque es mi zona de resistencia solamente existen dos zonas de resistencia la primera está en 37 y la segunda está en 50 mil dólares ¿ok? 50 y entre 54 más o menos calculando que suba así entre 54 y 50 se encuentra la zona de resistencia fuerte por encima de la 37 es decir entre 37 y 50 no hay nada que lo pare o sea olvídense de que hay en 47 en 45 nada de eso nada de eso ¿ok? ahí no hay nada 43 ahí no hay nada ¿ok? por eso les digo yo veo un Bitcoin en 40 sin problema porque es que los 40 están aquí ¿ven? o sea lo veo ahí sin problema pero realmente la realidad si ustedes me dicen ¿cuál es el máximo que pueda alcanzar pronto? es decir antes de que acabe el año 2023 yo podría decir o no bueno digamos que no antes de que acabe el año 2023 pero pero si podríamos hablar entre diciembre y enero yo veo a Bitcoin allá arriba si yo sé que la resistencia fuerte está en 50 ¿dónde vendo? en 46 en 47 porque no me voy a arriesgar a que llegue a 48 y caiga tratando de vender en 49 ¿ves? entonces yo vendo en 46 en 47 ya cómodo comodísimo ¿dónde compraría si rompe los 43 y 47? bueno en el retroceso y aprovecho ¿ven? ojo con eso al parecer se está cumpliendo este patrón ¿ok? rompió se apoyó y para arriba rompió se apoyó y para arriba bull run se le llama eso pero bueno a diferencia de en este momento a aquella ocasión miren la diferencia voy a eliminar esto para que no se confundan miren la diferencia de en dónde se encontraban las resistencias vean ustedes llega la resistencia se devuelve miren aquí pasó de estar en 20.000 a 16.000 o sea cayó 15% que si yo pongo 15% más o menos en la mitad en 37 uy el mercado sería como a 33 ¿ven? 32.500 probablemente pero claro en 37 pero en este momento como estamos en 34 y piquito la zona de soporte es otra pues zona de soporte en este momento es otra que es la que les digo 33 a 31 hoy mañana cambia ya mañana la zona de ya mañana la zona de soporte es otra puede ser 34 inclusive ok o sea mañana sería que si 33 400 pasado mañana sería 33 800 si pasa un tercer día y el mercado ha estado siempre arriba de 34 el soporte vuelve y aumenta por ejemplo a 34 ¿ves? entonces pendientes ahí pendientes ahí tomen en cuenta que tenemos una resistencia cercana tomen en cuenta que pronto debe haber un retroceso los indicadores lo están pidiendo a gritos inclusive el de una hora mire que todo está dentro de las resistencias resistencia 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 todo está dentro de las resistencias vamos a ajustar esta con la divergencia que hay ahorita que es esta punto 1 al punto 2 ahí está ahí está resistencia 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 ahí está el espacio de caída por lo menos aquí aquí es muy similar a este muy similar o sea pensemos que puede salir inclusive o sea no lo mando yo no mando el corto en este punto porque la verdad es que por lo menos lo que es 4 horas está exactamente arriba del soporte es decir es un poquito peligroso meter ese corto verdad no lo puedo mandar para que la gente lo meta pero yo personalmente bueno le puedo meter que si el 1% de toda mi cuenta y que se yo lo apalanco a 50x ok puedo meter el 1% y lo apalanco a 50x a este precio 34.700 34.680 precio actual simplemente por joder como por estoy aburrido no estoy haciendo nada voy a meterle el 1% y que pase lo que tenga que pasar ok le meto un chorcito y por ahí busco cerrarlo en 33.500 ok 1000 dólares abajo de donde entre 33.700 33.600 más o menos 1000 abajo que donde cierre me gano más o menos el doble de lo que de lo que estoy arriesgando pues ve el doble un poquito más probablemente o casi el doble ve y donde pierda pierdo el 1% de la cuenta no pasa nada o sea digo yo ahora como señal no lo envío porque en una señal pues se la mete más se le mete que si el 4% el 5% en futuros y ya es un capital importante ve lo que les digo en este momento no puedo enviar un corto porque sería irresponsable pero yo voy a echarme una canita al aire ahí como quien dice hacer algo que normalmente no hago plum una puestica esto no es una inversión este movimiento que les estoy comentando que voy a hacer no es una inversión es una puestica ok para que lo sepan eh y bueno para adelante normal no pasa nada o sea es algo por como por no quedarme sin hacer nada porque estoy aburrido ve este y la cierro cercana y entonces si se da bien y nada de resto nada ahora no todos los movimientos son así por supuesto normalmente son movimientos serios movimientos de futuros uno le mete el 4% de la cuenta total personal o sea si tiene 100 mil dólares el 4% son 4 mil dólares ok eso es lo que se le suele meter a cualquier posición normal regular ok para que lo tengan en cuenta y este que más pero esto no es un movimiento ojo vuelvo y repito esto no es un movimiento no es una posición no es una no es una señal nada de eso simplemente bueno y ¿qué más? ¿qué más hay por aquí? más nada ah bueno lo que les estaba comentando ayer opten opten por cuando sea el momento de la compra de Bitcoin opten por comprar una altcoin ya les voy a mostrar por qué miren por ejemplo Bitcoin desde su punto más bajo hace poco o sea hace 5 o 6 semanas desde su punto más bajo hasta ahorita ha subido 40% más creo que 41% si ustedes se van si ustedes se van y ven por ejemplo Ethereum Ethereum lo que ha subido es 21% si por ejemplo van y ven Litecoin Litecoin lo que ha subido es 22% desde su punto más bajo desde hace semanas pues ¿ve? entonces entonces ¿qué significa? que Bitcoin siendo Bitcoin ha subido 41% entonces yo entre Ethereum y Litecoin Ethereum el año pasado fue mejor pero Litecoin para este año tiene mucho mayor potencial Litecoin yo le voy a meter mitad Bitcoin mitad Litecoin ¿ok? inclusive no lo he decidido por completo por ahora pero estoy entre meterle 50-50 o meterle 70 a Bitcoin y 30 a Litecoin estoy ahí en ese porque es que Bitcoin se ve muy bien o sea se ve que va a ser mucho más explosivo que las altcoins fuertes regulares ¿cuál es altcoins fuertes regulares? puede ser Ethereum puede ser este no sé Ripple propio Litecoin ¿ok? entonces quizás en este primer impulso suban dos o tres de las fuertes realmente como 10 fuertes está BNB está BCH no sé si todavía es fuerte pero hay hay un ADA están muchas que son así como fuertecitas muchas de estas van a subir la mitad de lo que Bitcoin suba o digamos que Bitcoin sube 100% un aproximado 100% y esas altcoins suben 50-60-70% o sea suben menos que Bitcoin ¿ves? entonces este pero creo creo para mí Litecoin va a subir a la par de Bitcoin inclusive más en el peor de los casos sube un poquito menos pero no importa pero en el mejor de los casos Litecoin estaría generando una super explosión alcista que dudo mucho que cualquier otra altcoin de las serias de las fuertes lo haga ¿ok? quizás bueno cheatcoins sí hayan muchas que bueno hagan lo que eras pero eso es muy complicado uno estar buscando monedas que que no sirven para nada y y ver si tiene suerte porque hay como más de mil o más de 500 o sea buscar eso es como buscar una guaja en un pajar es muy complicado ¿ok? de igual manera yo les voy a estar dando las altcoins que yo considere poderosas y fuertes para bueno para romperla en el mercado pero en su momento lo que yo vean el video de ayer el anterior ahí explico lo que lo que es la zona para comprar altcoin en estos momentos esa no es la zona ahorita el como quien dice el el protagonismo es netamente de Bitcoin netamente de Bitcoin y quizás Bitcoin comparte un poquito de su protagonismo con Litecoin pero en este preciso momento el protagonismo es casi neto de Bitcoin ¿ok? entonces la moneda que más va a explotar en los próximos días va a ser Bitcoin pero posterior a esto posterior a luego de un mes luego de dos meses muchas altcoins bueno si van a tener su momento pero este preciso momento es de Bitcoin entonces estoy viendo inclusive en vez de meter 50-50 va a meter 70 Bitcoin y 30 en Litecoin porque también tengo mucho potencial y cuando sea el momento de que las altcoins van a subir bueno sin necesidad de vender inclusive Bitcoin puedo comprar con los Bitcoin altcoins ¿ves? o vendo una parte de los Bitcoin con la que me quede pues compro las altcoins versus Bitcoin ¿ves? y así acumuló no solamente dólares sino también propios Bitcoin sabiendo que va por encima de 45 mil de 48 mil dólares que yo más o menos podría vender ahí una primera parte tomando en cuenta el canal que les acabo de mostrar el uy ¿dónde está ese canal? ajá este canal que les acabo de mostrar ¿ves? yo sé que esto me lo va a romper lo que significa que la venta principal estaría aquí ¿ok? ya luego pensaré veré si hay otro punto donde vender que en caso de que rompa los 50 el día de mañana ya lo tengo el punto de venta ¿dónde se encuentra? bueno, por aquí en esta zona no sé exactamente cuál es en este momento este porque todo va a depender de dónde esté el precio y en qué momento esté llegando a esta mitad o a esta parte superior ¿por qué? porque no es lo mismo por ejemplo digamos que explotase fuertísimo así una vela loca así esto marca aquí en este punto 90 mil dólares ah, pero si el mercado por ejemplo hace esto que yo pienso llega aquí se mantiene luego rompe se apoya y sube ya aquí es 65 mil dólares entonces todo va a depender o sea yo no les puedo decir un número exacto hoy porque es que todo va a depender de el poder con el que suba de que va a subir va a subir es lo que pienso pero todo va a depender del tiempo que le tarde llegar a esa zona entonces como les digo si llega ah, mañana ah, no son 90 mil dólares ah, pero si se tarda 5 meses en llegar que para mí es lo más normal y es como suele ocurrir 5, 6 meses en llegar a los 50 ah, bueno en romper los 50 perdón ah, bueno ya sería 65 ese punto medio de resistencia pues ¿ves? ¿y cuál es el punto máximo? bueno, el punto máximo es este si sube una sola vela loca son 137 mil pero si se tarda ya serían 90 mil ¿ves? entonces todo eso varía por ende yo debo estar ahí con ustedes este indicando ah, mire rompió tal zona listo nos vamos para tal punto ah, rompió tal nos vamos para tal punto hay que más o menos comprar en tal y tal lugar como tal cual lo que hice aquí ¿qué les comentaba yo aquí? bueno, yo les dije si nosotros rompemos los 28 bien rotos es decir que veamos un Bitcoin 28800 28900 28700 cerrada la vela ahí ahí sí, mire métanle al mercado porque nos vamos para 40 se lo dije, ¿no? o sea para 40 es que en 40 podemos vender con nosotros cerrados pero obviamente no es el techo el primer techo ya se los mostré está en 37 el segundo techo está en 37 el segundo está en 50 54 ahí está el segundo ¿ves? entonces así como les dije aquí ya rompió nos vamos a la luna metan compra porque apenas ocurrió este movimiento que ustedes ven aquí 28700 aquí que cierra la vela arriba ya yo les mandé compra en 28300 cuando rompió los 29 les mandé compra en 28700 cuando rompió los 30 les mandé compra en 29200 o sea y todas las velitas estaban ahí mismito toditas o sea era muy sencillo para el mercado devolverse y agarrarme la compra era sencillo para el mercado pero no le dio la gana no le dio la gana y bueno ¿qué hago yo pues? ya bueno ya a llorar a llorar para el río y esperar el próximo movimiento no pasa nada o sea le digo al año hay mil movimientos con que yo de esos mil agarre 100 es uno cada tres días está bien porque hay días de días hay días donde me agarro tres movimientos en un solo día hay días donde no me agarro ni uno ¿ves? entonces todo eso tiene que ver todo eso tiene que ver ah los movimientos a largo plazo como este si no se dan mucho pero se dan por ahí al año unos dos a cuatro al mes depende del mes que tan bueno sea de dos a cuatro un mes muy malo que no se da nada uno ¿ves? pero lo normal movimientos así de largo plazo se dan uno un mes malo dos un mes más o menos y un mes muy bueno así loco hasta cuatro en spot pues movimientos de spot buenos pero en futuros hay días donde en un solo día son tres movimientos cuatro movimientos el canal de futuros no lo ha abierto todavía pero eso va para los VIP gratis los que están en VIP por supuesto gratis pues estoy todavía como tengo casi un año que no hago trading estoy todavía entrenando todo para entrar con todos los hierros ok y y bueno más nada yo creo que el video hasta aquí ya ya está todo bien explicadito lo que les quería decir lo que ustedes necesitan saber por ahora no 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 creo que el mercado continúe subiendo no debería o sea hay muchas divergencias está feo o sea está feo para los que quieren que el mercado suba en este momento porque ya como les digo ya empezaron a aparecer las divergencias en temporalidades cortes en una hora este en dos horas ahí no dice mucha información pero propio cuatro horas se ve que está en un punto bastante alto aquí si no hay divergencia en cuatro horas no puedo decir que hay divergencia pero si puedo decir que el espacio de alza que tiene ya está muy limitado o sea tendrá que 24 horas máximo si va a subir que suba ¿ves? pero como una hora me dice que en estas 24 horas el mercado tiene que caer pues tengo un porcentaje mayor a que en vez de que suba el mercado caiga pero yo no me puedo adelantar porque mientras cuatro horas no rompa yo no me le puedo adelantar al mercado ah ya va antes de retirarme voy a regalar un curso le voy a apagar un momentico la pantalla y voy a poner aquí el último video de ayer el último video de ayer la pantalla se ve negra yo lo sé tranquilo no se preocupen estoy metiéndome en el en el video ok hola señor yo normalmente lo hago porque yo pagué ahí una broma para que la gente el ganador salga así pero ni me acuerdo como se llama la página como les digo tengo mucho tiempo que no reparto nada casi que ni hago cripto ni nada entonces este yo lo